Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. ¿Os habéis preguntado alguna vez si se os reduce parte del salario al estar de baja? Pues bien atentos al programa porque Vilar va a resolver todas vuestras dudas al respecto. Laura, por su parte, nos contará a la última hora sobre el convenio de prevención y sobre el ERE del Banco Gallego en formato breve. Además, os contamos lo que hace Confía en el ámbito internacional. Empezamos. La Ley General de Seguridad Social establece que las prestaciones en caso de incapacidad temporal se perciben a partir del cuarto día de la baja. Del cuarto día hasta el día 20, inclusive, se abona el 60% de la base reguladora. Del día 21 en adelante, el 75%. En caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional, el 75% es desde el primer día en que se produce la baja o el nacimiento del derecho. Por tanto, los tres primeros días de la baja en caso de incapacidad temporal no se perciben ni por la empresa ni por la seguridad social. A excepción, claro está, de que esté incluida esta mejora bien en el convenio colectivo, sectorial o de la empresa, etc. Confía Comisiones Obreras llega a un acuerdo en el ERE del Banco Gallego. El texto contempla una reducción de las extinciones que se llevarán a cabo en forma de prejubilaciones y bajas voluntarias incentivadas. Además, el acuerdo contempla la homologación de las condiciones de la plantilla de Banco Gallego a las de la plantilla de Banco Sabadell, incluyendo la externalización del plan de pensiones. Confía Comisiones Obreras valora de forma positiva que se hayan primado las salidas no traumáticas. La Audiencia Nacional da la razón a Confía Comisiones Obreras y se reafirma en mantener la vigencia del convenio colectivo de los servicios de prevención hasta que las partes logren otro acuerdo. Esta sentencia dota a las plantillas de una estabilidad laboral esencial en el contexto socioeconómico actual. Confía Comisiones Obreras espera que las patronales del sector, ASPA, ANEPA y ASPREM, tomen nota de la sentencia y retomen la senda de la negociación. Intentamos apoyar la acción sindical nacional a través de la acción sindical internacional. Yo creo que ambas deben estar en perfecta unión, deben estar imbricadas y yo creo que cada vez menos se entiende una sin otra. ¿Cómo Confía hace esta labor? Pues desde varios frentes. Por ejemplo, yo creo que una labor importante es apoyar obviamente a nuestras acciones sindicales. También apoyamos mucho a nuestros sindicatos hermanos, sindicatos con menos recursos. Esto lo hacemos mucho en Latinoamérica y lo hacemos de dos maneras. Lo hacemos extendiendo a nuestra acción sindical y apoyándoles en esos países con visitas directas. Y lo hacemos también a través de cursos de formación a líderes sindicales jóvenes. También lo hacemos perteneciendo a organizaciones sindicales subnacionales. Todos conocéis a Uni Global Union o a Eurocadres. Allí nos enviamos información con el resto de sindicatos de otros países y nos viene muy bien, la verdad. También lo hacemos con proyectos europeos, con otros sindicatos de los cuales somos socios en esos proyectos. Y bueno, a título de ejemplo, ahora hemos terminado uno sobre la restructuración del sector financiero en Europa. Esto lo hacemos mucho y lo hacemos con varios proyectos a la vez durante el año. Los comités de empresa europeos son los órganos de representación de los trabajadores que exceden el ámbito nacional y que se encuentran en el ámbito, lógicamente, como dice su nombre, transnacional, europeo, comunitario, como se le quiera llamar. La regulación que tenemos es una regulación que para nosotros sigue siendo mínima. Venimos de una regulación de una directiva europea de 1994 que ha tenido una renovación en el 2009 y ahora podemos decir que tenemos una regulación básica basada en esta nueva directiva europea en la que, por ejemplo, los derechos de información y consulta que son fundamentales en este ámbito están mucho mejor regulados y bastantes otras cosas como, por ejemplo, la introducción de la figura del experto sindical que puede servir para que la gente experta que tenemos en nuestra federación, en nuestro partner europeo, Uniuropa, etc., puedan participar en comités de empresas europeos ayudando, apoyando cuando antes no podía ser así. Se hacen las presentaciones de todos los proyectos de reorganización de trabajo que tiene la empresa que está, como todo el sector en un cambio permanente y las informaciones fluyen, fluyen incluso aunque sean temas de reorganización que inicialmente no va a afectar al empleo, pero sí que se trasladan y se nos pide opinión. Vamos consiguiendo que de la opinión se pase a lo que realmente la consulta. Tenemos presencia en la actualidad en una treintena larga de comités de empresa constituidos en los diversos sectores de la federación. Evidentemente no se trata de destacar a unos por encima de otros, pero a nadie se le escapa que los sectores más tradicionales, los sectores financieros, los sectores de seguros, sí tienen una larga tradición, valga la redundancia, en buenas prácticas dentro de sus comités de empresas europeos. Yo creo que a nosotros a nivel de España nos ha servido la actividad en la representación europea para ayudar también a conseguir acuerdos más tranquilos en España. Nuestra ambición, y porque así lo tenemos hablado, debatido y aprobado también en nuestro último congreso, es constituir comités de empresas europeos allá donde nos haya, allá donde no los haya, en todas las empresas transnacionales, en todas las multinacionales, donde sea posible, haciendo hincapié y énfasis especial en los sectores de TIC, en los sectores de contact center, de las ingenierías, de las empresas de trabajo temporal. La importancia debería de ser mucho mayor de la que es, porque sí que tiene la importancia del que podamos llegar a conocernos, podamos llegar a ir trabajando juntos, pero se tienen que dar más avances de los que se están dando. Mientras que las empresas multinacionales no tienen una experiencia de unos años, tienen la experiencia desde la creación como empresas de trabajar y buscar los beneficios a nivel de conjunto, y en muchas ocasiones de aprovecharse de las diferencias de las distintas legislaciones de los países para obtener más beneficios. Lo que debemos hacer es intercambiar la información que manejamos entre los distintos sindicatos, porque nuestros contrapartes lo que hacen y lo que sobre todo tienen es poder, es influencia, es mucho intercambio de información, y desde luego nosotros estamos obligados también a hacerlo si queremos conseguir nuestros objetivos. Nuestra ambición, y también tengo que decirlo claramente, que es no solo aplicar la legislación vigente, sino ir más allá en lo que es la negociación colectiva de grupo, la negociación colectiva a nivel transnacional, que es lo que nos puede permitir avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo de los y las trabajadoras en cada una de las multinacionales. Y hasta aquí hemos llegado. La próxima semana os hablaremos del anteproyecto de la Ley de Mutuas, pero no queremos despedirnos y recordaros que el sábado 1 de febrero a las 12 de la mañana llega a la estación de Atocha el Tren de la Libertad. Nosotras vamos a estar allí para recibirlo y nos gustaría encontraros allí a todos y a todas, porque el derecho a decidir nos hace libres. Las mujeres que abortan son adolescentes, adultas, usaron métodos anticonceptivos, no los usaron, están casadas, solteras, viudas, divorciadas, están solas, acompañadas, tuvieron educación sexual, jamás hablaron de sexo con nadie, son católicas, judías, musulmanas, evangélicas, no creen en nada, creen en otras cosas, quieren tener hijos, no quieren tenerlos, ya los tienen, son pobres, trabajan, temen ser despedidas, no tienen trabajo, tienen un buen salario, no tienen nada, tuvieron relaciones sexuales con el novio, con el marido, con el amante, fueron abusadas por su propio padre, violadas en un bar, en la calle, por uno, por varios, están a favor del derecho al aborto, están en contra, viven en la ciudad, en el campo, en el norte, en el sur, lo hacen con dudas, están seguras de lo que hacen, van a la universidad, no terminaron la escuela primaria, se lo dicen a su madre, a su padre, lo cuentan a sus amigas, no se lo cuentan a nadie, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, porque no queremos que corran el riesgo de morir en el intento, no queremos que nos condenen a la clandestinidad, aborto legal, libre, seguro, gratuito, soy yo, eres tú, somos todas. bir Letiño, bill мне, beудь, bebe, 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.